Con Sixto venimos teniendo reuniones habituales, incluyendo a las personas que están trabajando y haciendo funcionar el mercado concentrador, delineando las tareas a seguir y para dónde orientar todo lo que es el apoyo del Estado hacia ese monstruo que tenemos, que tenemos que lograr que funcione como estuvo planificado. En los controles que hemos intensificado, logramos que no se paren a la vera de ninguna ruta, si empezaron a vender en las verdulerías, entran a la ciudad y venden en distintas verdulerías. Esto provoca un perjuicio para todo el comerciante local que hace la distribución, que tiene todo en regla, que sostiene el empleo local, generando una competencia totalmente desleal para todas estas personas. Entonces lo que hemos intensificado con los controles es todo lo que tiene que ver con que todo genere una competencia leal entre todos los comerciantes. El rol de Corfo en esta cuestión es porque está bajo su responsabilidad el funcionamiento del mercado concentrador. Esto es una regulación, digamos, positiva, porque no se trata acá de concentrar para cobrar impuestos o lo que sea, sino que es un ordenamiento fundamentalmente de carácter sanitario, porque en el mercado concentrador es, digamos, el único lugar que tiene la zona, digamos, donde se hace muestreo y análisis de la calidad de la fruta y verdura que proviene del norte. Y también, por supuesto, la que se produce acá en la zona.